Petro anunció que Castillo Marroquín será entregado a universidad pública. Por medio de su cuenta de X, el presidente escribió que el histórico Castillo será entregado a la educación pública como representación del gobierno del cambio. El Castillo Marroquín había sido incautado en 2005 por la fiscalía, pues estaba en manos de Camilo Zapata, un narcotraficante que fue abatido por la policía. Desde esa época quedó bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales. Justamente esta sociedad en su cuenta de X complementó la información brindada por Petro, explicando que este predio de 20 hectáreas quedará bajo la conservación de la Universidad Pedagógica, donde podrán comenzar a funcionar diferentes facultades de la institución educativa, así como los museos pedagógico y de historia natural e infraestructura de bienestar universitario. Petro también explicó que podrá funcionar para que se eduquen los maestros de las próximas juventudes. El castillo en los últimos años venía funcionando como lugar para eventos sociales. Si les gustó esta información, recuerde darle like, suscribirse y ver más contenido.